El 22 de septiembre de 2018, en la próxima, hemos podido un acontecimiento único. Uno de nuestros hombres, un hombre, es SIDEMO. La historia de Montenegro es muy especial. En 2010, se encontró un hombre sólido en el mundo. Después de su rescate, se comenzaron los trabajos para encontrar su familia y devolverla al mundo. Sin embargo, ésta no fue posible, lo que duró a las autoridades holandesas a establecer dos entrenadores como un hombre. La iglesia, o vivir con elecciones de su desesperación, va coordinada por un hombre. Por tanto, el grupo 5 está bien en la thinkería de las personas como un hombre, y se quedó muy interesante. Lo que he estado con el sindicalismo, es que viene la vida más distorsible. Lo que va a haber, es que la gente se va a llevar a su sucesor. Lo que se presentó como un inteligente programa y el grupo que iba a tener. Una vez se levantaron, lo que había en cuenta, los cuidadores se vieron vuelta a hacer manteón. muy como los ojos ojos. El lleno respondió a las señales acusadas, y no se les estimará. Después de evitar los estudios de Ecuador, las escuchas se confirman. Morco es otro. Esta invasidad no le ha querido integrarse en el lenguaje. Creamos un lenguaje totalmente importante para ella, lo que permite que el mundo participen en los castellanos los que se llaman tanto como el mundo. Al igual que el resto de su familia. Y su inauguración ha sido tan exitosa que en finales de 2017 reserva un resumen de gran noticia. Morco está en la visión. Morco está en la visión. Tras aproximadamente 17 meses de embarazo, Morco está en la visión. 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 Se ha convertido en el mundo junto a uno todo el tiempo. A pesar de su runda vida maderina, Morco no estaba produciendo la suficiente leche para alimentar a una. Por lo que hubo que separarnos, y así poder alimentar a una hora a mano cada persona. Desde entonces, la serie de luna ha sido controlada por más de 20 miembros del personal, incluyendo veterinarios, expertos en otras y entrenadores. Y una idea de un gran vínculo con sus jugadores, y gracias a estos esfuerzos, cada vez está más grande y fuerte. A día de hoy, toma las chicas a seis horas, y cuando no esté siempre alimentada, pueden verla nadar y jugar junto a su madre en las piscinas tronseras. Estamos muy orgullosos de su propio ambiente artificial. Poco a poco, se irá presentando el resto del grupo para que muy junto puedan nadar en la piscina principal, junto a toda la familia. Gracias a todos, y esperamos que disfruten de este camino. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 Como cuidadores pasamos mucho tiempo desarrollando un vínculo con cada una de las orcas. De hecho, los usuarios junto a ellas son perfectos ejemplos de lo que queremos decir. Hay un entendimiento y una confianza entre ellos que las palabras por sí solas no pueden describir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.